hola hola ¿como estan gente? aqui con un nuevo video para que hagan esta vez esta con un poco de pertinencia de un juego yo y estan por allá por allá de esto y bueno como estamos aqui y vas a poner el play bueno voy a escribir mi nombre mi nombre es sebastián franco y bueno ponemos aqui el hombre el hombre la puse aqui bueno empezamos ya estamos listos ala dios padre bueno casi vamos vamos ah dios mio padre dios mio que paso estas aplicaciones esta haciendo que tu celular vaya lento files te ayudan bueno para que yo se fue es que el mundo hay que te amo de esto y bueno vamos a comenzar ajá no puede ser esto es que me pedi oh seba es un gran dios mio asi que empecemos con el video lo que estamos aqui ok vamos a hacer esto aqui ah ok aqui vamos ah ok aqui vamos no 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 o o Bueno, es que vamos, estábamos aquí. Y vamos aquí, vamos para allá. Y ahora vamos a hacer esto de aquí. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, padre! ¡Dame paciencia! ¡Oh, Dios mío! Ok, vamos a hacer esto de aquí. Ok, vamos a hacer esto. No quedamos aquí. No, a ver, a ver. ¡Ah, no, 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 Dios mío! ¡Ah, no, padre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, vamos. Vamos. Bueno, vamos para que... ¡No, no! Bueno, estábamos aquí, Dios mío, para que no van aquí. Y vamos a comenzar esto. Y bueno, tenemos un momento aquí. Bueno, no te quiero, yo voy a hacer esto. Bueno, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, oh, Dios mío, madre! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, padre! Ok, ya vamos a hacer esto, ok. Y vamos a hacer esto, bueno. Bueno, bueno, como sea. Tare esta, con esta, Dios mío, está aquí. Y bueno, vamos a comenzar con el Eterna Flow. Dios mío, padre. Ok. ¡No, no! Ok. Ok. Ah, ok. Ah, ok. Gracias por ver el video.